a mí se me antoja algo que a muchos les gusta que facilito y un poquito porque no vamos a hacer mucho porque es para probar nomás una sopa de frijol nuevo con verduras y con carne no es que es para probar nomás para probar también eso eso es típico y noticia de última hora ahí la nayeli está preguntando la colochita y dice de que si una vez más quiere ser ella la patrocinadora de los inútiles o sea que la colochita salvadoreña va a ser la patrocinadora oficial también de este de esta ronda de los inútiles va a enviar la cantidad de 300 dólares esto vamos a dejar creo que bueno si se van los 200 para los ingredientes 200 y 100 dólares para premios pero si no se van los 200 en la en lo de en la comida o los ingredientes vamos a dejar lo que sobre también en los premios como vamos a premiar creo que siempre lo hemos hecho primero segundo y tercer lugar 50 30 y 20 si son 100 dólares 50 30 y 20 acuérdense que al final bueno las que no saben como jocelyn hay un jurado que se llama jonathan y hoy al final al final se califica la actitud desde que comenzamos acá porque jocelyn no crea que va a ser sólo voy a cocinar no hija en en el camino vamos a ir viendo que está haciendo mal y le vamos a re que te acabar no le puede preguntar a nadie ni a sus compañeras porque vamos a cambiar ni a sus compañeros después la otra vez la otra vez se lo habíamos hecho así de que entre ustedes se ayudaba y los hombres se ayudaban ahora ahora esta ronda va a ser diferente y vaya entonces este nosotros acabamos acá nosotros nos reunimos los que sabemos de cocina o sea los hombres y empezamos a criticar a cada una de ustedes cómo van haciendo las cosas entonces el propósito es hacerlas enojar y que les salgan las cosas peores de cómo van de acabarlas entonces entonces nuestro propósito va a ser requetacabarla a ustedes entonces empezamos calificando desde cómo se comportan a la hora de cocinar la limpieza es muy importante la limpieza como lo están haciendo el proceso también aunque al final lo que importa es el sabor también se califica la presentación o sea ustedes lo van a hacer pero van a servir un plato donde todos vamos a pasar a degustar y ver y vamos a ver si está rico o no está rico entonces la presentación como lo decoran si le ponen adornito acá por allá una ramita de esto así que desde que ustedes vayan a comprar ustedes van a pensar cómo voy a decorar mi plato si van a comprar alguna uvita alguna fresita para decorarlo alguna alguna ramita de algo para decorar a algún montecito para algo o para darle un toquecito de sabor si van a comprar hierbabuena si van a comprar cilantro lo que vayan a necesitar vaya entonces vamos a hacer ya la rifa tenemos ocho platos y ocho platillos vayan ocho tenemos ocho platillos y tenemos ocho inútiles aquí a la suerte que les va a tocar no sabemos no sabemos lo que sí pueden hacer lo que sí pueden hacer porque van a ir al a cara sucia van a ir al mercado a comprar sus ingredientes van a ir cada quien a comprar sus cosas a cada quien se le va a dar qué sé yo depende lo que lleven lo que necesiten van a llevar 20 30 dólares lo que vayan a necesitar otra cosa importante que si les tocó bistec carne tenemos acá pero ustedes van a ir a comprar la carne que ustedes necesiten porque después nos van a decir hay que esta carne no era para guisar esta carne estaba congelada esta carne estaba acá estaba ya no pueden decir nada así que desde la carne hasta el pollo todo lo que vayan a necesitar lo van a ir a comprar siempre ha servido entonces van a ir a comprar sus ingredientes y lo que puede lo que sí están permitido hacer es preguntarle a las señoras que venden ahí mire cómo 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 se prepara tal cosa cómo se prepara el bistec encebollado lo que lo que vamos a hacer a continuación después de la rifa es que cuando ustedes ya tengan su 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 porque lo hemos hecho en otra ronda y que le hemos dado un poco de tiempo para bueno la 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 rifa lo hemos hecho en la noche ahora como fue de imprevisto lo hicimos así así que les vamos a dar antes de que vayan a comprar les vamos a dar media hora para que busquen recetas en donde ustedes quieran espérenme les vamos a dar media hora para que acá mientras desayunan lo que sea que vayan a hacer y se tienen ya comiditos y todo para que después nos digan y me ando muriendo de hambre y por eso no así vaya entonces entonces les vamos a dar la oportunidad que durante media hora son las nueve más o menos a las nueve y media parte para cara sucia las nueve y media parte para cara sucia a las nueve y media parte para cara para cara sucia o sea los 10 15 minutos que van a ir para allá pueden ir todavía buscando algo si acaso necesita verdad pero busquen una sola receta no va a estar buscar y buscar y sino que les recomiendo yo que la que encuentren la vean bien y si necesitan ir anotando anoten porque eso les va a servir nomás de referencia para que vayan a cocinar lo que les toque de platillo ajá entonces prohibido preguntar a la sirena si la sirena la mexicana la llane la pati anda soplando o ayudándole ahora no está llancy para que tengan excusa así que si alguna de ustedes es sorprendida o algunos de los hombres como pey que sabe cocinar o yo que les digo o cualquiera de los hombres que sabe cocinar y son sorprendidos ayudándole a las inútiles ahí a acabar y ganó armando se encarga de entonces tenemos ocho inútiles y tenemos ocho platos típicos sabores empiece por favor no lo no vayan así todavía sólo agarren cada uno así rapidito yo no rapidito sin ver el papel todavía vaya si ya lo pueden abrir sí sí obvio ya está yo 8 millones vaya comenzamos vamos a ver qué le salió a estela otra cosa que pueden hacer si no quieren ustedes pedir la receta en youtube le pueden llamar a su mamá o a su tía o a su abuela y decirle mire rapidito 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 por favor dígame rapidito rapidito por favor mamá mi abuela tía lo que sea decirle suegra en el caso de la norma por ejemplo decirle mire como dígame por favor los pasos como 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 va entonces dígame por favor cómo va el proceso de esto de aquello para chivo gracias y adiós para entonces viste que digo hígado ensayado es como el hígado en bistec que ha dado pero con cebolla el mismo casi que el paja en ayer le que tocó sopa de res le llama a su mamá rapidito que le diga cómo hacer eso vaya baja y que dijimos que se vale pues y que dijimos que se vale pues entonces pregúntale a ella cómo va hija no te preocupes si hay en esta media hora si se puede pero en esta media hora si se puede porque pero no a ellos a ellos que están afuera no pero en esta media hora esto mamá ya yo dije que la mamá se le puede preguntar más perdida vaya a carne guisada sopa de gallina india alguna vez lo he hecho no tiene nada que ver una cosa con la otra el pollo chile lo va a agarrarlo a metarlo leñado lo limpias lo asas porque la sopa va con la gallina asadita ya no así nomás no le estoy diciendo que basado no le estoy dando la especificación como queremos la presentación de esa gallinita asada con la sopa que se vea como la jenny así negra ahumada y quemada vaya james y qué fácil pollo en crema en cebollado la mayoría de platillos es tan fácil porque no vamos a la mayoría de platillos está mamado como dios la mexicana vaya entonces lo que no quedamos claro quién iba a hacer la sopa de frijoles verdad vaya la chiquín que lo haga va la sopa de frijoles nuevos con carne de res o de tunco como querrán no hueso no hueso no que sea la los trocitos así de carne los trocitos de carne los trocitos de carne los trocitos ajá que vengan los trocitos de carne hasta con hasta con un poquito de de gordura así bien rico hola yo creo que en el mercado hay siempre tal vez no ajá de eso que viene en jote así de ese que viene todavía este tal vez no encuentre nuevos nuevos así y así va vaya hay fresco vaya quiero ver va entonces vos vas a hacer la sopa de frijoles verdad sopa de frijoles y la mona recaudo y la de los frijoles ah va hagamos una cosa vamos a a la joana vamos a utilizar mejor para la sopa de frijoles nuevos va y la chiquín que quede libre va entonces la joana este quiero ver recaudo la mona ajá la mona y por qué no le echa el pollo desilado porque queda más rico a cual al recaudo no es que lo vamos a hacer pobremente el pollo como la comida morracha si el pollo borracho si es que se viene haciendo ya como una sopa de tortilla prácticamente si natural pobremente una comida una comida una comida barata fácil de hacer y rica así como cuando yo me cansaba la carne pero si sabe hacer la mona no le llama rápido suedrita como se hace vaya entonces hagamos una cosa hagamos una cosa hacer un recaudo voy a que haga uno paypal dos separados vaya entonces para ver la diferencia y a quien le queda más bueno vaya este de ahí a la ave me antoja ponerla cocinar algo que le podemos cocinar la ave un plato típico es es no 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 no, estamos hablando de eso de comida saborea y comida saboreña una sopa de mora con huevo todo eso que le esgan con papitas y cosas así es muy muy chiches ah ah miren su casa viendo y no sin miren pero no 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 así de cena con almuerzo ella puede ser hígado también este ella puede ser hígado también no, es que no vamos a repetir no, tampoco no no, este y aunque tengo que hacerle rígidos de whisky tengo que hacerle recados de grano también digo, para comprar los ingredientes si querés hacerle arroz para la presentación cosa tuya pero bueno que vaya arroz hacemos el arroz porque el arroz hacerlo porque la mayoría de platillos van acompañados con arroz por ejemplo el bistec va con arroz la carne guisada va con arroz el pollo ensobiado va con arroz para todos los platos ellos van a encargar nomás de su platillo vaya este quiero ver a la sopa de harina se le ponen arroz a quien queda el salsa a quien queda libre las mujeres la hueva de la chiclín pero ella por ser la más colaboradora quedan libres son las únicas dos pues es la más trabajadora ajá este vaya entonces vaya pero pero bien este lo que iba a poner a alguien a hacer una ensalada fresca pero no yo creo que pueden hacer una ensalada fresca para quien porque también esos platillos esos platillos varios por ejemplo la carne guisada el bistec el pollo lo acompañan con ensalada fresca pero cada quien por lo menos si va mal picado el arroz porque obviamente nos está haciendo un poquito de arroz cada quien va ahí tiene razón lo que dijo pey porque si acaso digamos usted dice esta lechuga va no se como entonces nos vamos a librar y va a decir no la hice yo si, 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 si si, si, si si, si, si si, 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 si si te queda tiempo y lo querés hacer no, si, vos te consideras que te tocó a vos que te tocó de cebollada chiche, chiche chichísima es como les digo la medida de plato de estos están están fáciles todos están facilísimos la sopa de resia es lo más fácil que puedes hacer nunca he hecho y nada yo creo que nadie alguna vez ha hecho lo que te tocó no, si, esto si me da ya lo he hecho no, que si a lo he hecho que si a lo he hecho si, bueno en la casa si ya lo he hecho vos o has ayudado nomás le he ayudado vaya ha preparado lo que te tocó solo lo he comido ha preparado lo que te tocó ha preparado lo que te tocó si, pero yo no me acuerdo si, pero yo no me acuerdo si lo he preparado pero algunas cositas detallitos así le recaude le creemos que a la preparación dice que a la preparada y se le ha olvidado los detallitos este, alguna vez has preparado lo que te tocó alguna vez has preparado lo que te tocó si o si no, pues Jenny una vez que no me acuerdo que hiciera ah, ah, entonces tu suerte como, oficiosa antes cabal pero bien, está fácil vaya, entonces vaya, son las 9 son las 9 y 8 pollo relleno pollo relleno ah, cuesta más vaya, son las 9 y 8 a las 9 y 38 a las 9 y 40 pues vaya a las 9 y 40 van rumbo a a Calasucia hacer las compras le vamos a entregar el teléfono quizás al seco para que el seco se las ande acabando allá desde que anden comprando junto con todos los hombres que van a andar ahí de mirones acabándoselo así que y y y y y y y no van a caber un solo va tiene que llevar el Kia el Kia y el Kia al micro creo que tendría que ser y el micro ustedes en el micro estudiando lo que van a ir a lo que van a preparar o llamando y haciendo las preparaciones y todas las cosas el seco ahí grabándolas como van ustedes de oficiosa y los y los acabadores van a van a encontrarlos allá en el Kia para que le ayuden a andar llevando las cargas y todas las cosas y acabándoselas a la misma vez ajá 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 no olviden llevar su macarilla por favor porque van para allá así es de que buena suerte a todos y nos vemos cuando regresen gracias ay gracias a Colochita también por los premios y por ser la patrocinadora oficial de la comida de los inútiles la próxima ronda los hombres esta ronda la muestra bienvenida creo que ya está a tiempo nos vemos entonces bye la próxima ronda la próxima ronda